El ajuste es necesario. De esa premisa partieron las medidas anunciadas recientemente por el ex y nuevo Ministro de Economía, Luis Caputo, para en los papeles reducir el déficit fiscal heredado en parte de sí mismo. ¿Pero es realmente el ajuste necesario? ¿O la promesa de un futuro mejor es la mejor excusa para ajustar a un pueblo ya ajustado y realizar así, sin resistencia, una transferencia de ingresos del sector público al sector privado? Y para respondernos si el ajuste es o no necesario, como nos están instalando desde el gobierno nuevo y actual, estamos con Andrés Aciaín, que es economista y es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y con Mercedes Galesandro, que es economista, es escritora y recientemente directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía. Gracias Mercedes por estar acá. Bueno, es necesario este ajuste porque es básicamente la premisa de la que partieron estos 10 puntos en los que consiste el nuevo plan económico lanzado por el Ministro de Economía, Luis Caputo. Habría que plantearse necesario para qué y para quién. Creo que ese es el punto central. Sí, lo plantean necesario como inexorable, como... No, lo plantean necesario para básicamente estabilizar la inflación, que sería el problema que aqueja a la gente. Bueno, esa es la legitimización social. Se planteó una interpretación muy clara de la historia económica argentina, donde el gran problema de la historia de temas tan diversos como puede ser desde el cambio de un modelo de ingreso exportador a un industrial hace un siglo en el marco del protagonismo de las potencias y el cambio de régimen internacional, hasta la política de endeudamiento externo de la dictadura militar. Con Martínez de Hoz, todo es culpa del déficit público y la emisión monetaria. Entonces, el problema de la deuda, el problema del dólar, el problema de la inflación, todo déficit público y emisión monetaria. Entonces se plantea el ajuste como necesario para solucionar el problema nodal de la economía argentina. Ahora, mi interpretación de la historia económica argentina es muy diferente. Creo que a lo largo de la etapa las problemáticas de la Argentina han sido muy diversas. Y el déficit fiscal ha sido un factor muy secundario dentro de esas problemáticas, cuando fue problemático. Que lo ha sido en algunos momentos. Que el problema de la deuda externa no tiene que ver con el déficit público. Fijate que ellos ahora están haciendo un ajuste brutal. Quieren estabilizar las cuentas. Caputo mismo cuando fue ministro de Economía en 2018, antes de pedirle al FMI, en febrero había dicho, ya tenemos todo el financiamiento del Estado, las cuentas públicas ya están resueltas todo el financiamiento. Sin embargo, fue a pedirle 55 mil millones de dólares más al FMI. ¿Por qué? Porque el problema de la deuda no es por el déficit público, sino porque necesitan conseguir dólares para resolver el problema del déficit de dólares del sector privado argentino. Que es fuga de capitales, que hay remisión de utilidades, que tiene muchas veces déficit comercial. Entonces, ya la problemática de la deuda no se vincula al déficit público, sino a un déficit externo, vinculado a nuestra estructura productiva y nuestra vinculación internacional. Y el problema de la inflación en la Argentina ahora tiene componentes inerciales y de puja distributiva que son mucho más relevantes en el déficit público. Entonces, con esta lectura, yo lo que veo es que este ajuste supuestamente necesario para estabilizar la economía, resolver la problemática de la deuda y la problemática del dólar, no va a resolver el problema inflacionario, sino que lo va a agravar, porque se han tomado medidas que son inflacionarias, con una idea medio de ciencia ficción basada en una miopía ideológica monetarista diciendo esto en 18, 24 meses por los rezagos de la política monetaria, ¿va a impactar en una baja de precios? No. Estos planes de estabilización, como está aplicando Caputo, se aplicaron a lo largo de la historia hace un montón. Hay un libro de Aldo Ferrer que se llama Los planes de estabilización en la Argentina, creo que del año de la época del 60. Ya se aplicaban estos planes y siempre fueron inflacionarios, al punto que Perón siempre decía, llaman plan de estabilización a la devaluación de la moneda, que es la forma más fácil de desestabilizar la moneda, no hay nada más inestable que devaluar en términos de estabilizar una moneda. Devaluar, aumentar combustibles y aumentar tarifas es inflacionario y en el mediano plazo no hace bajar la inflación, sino que lo que hace es subir el piso de inflación que después se va a incorporar en los contratos de alquiler, se va a incorporar en los reclamos salariales, se va a incorporar en la dinámica de la política cambiaria financiera de tarifa y va a arrojar que la Argentina va a pasar a un nuevo nivel más elevado de inflación que va a permanecer, pese al ajuste actual, va a permanecer en el tiempo. La problemática de la deuda no la van a resolver, porque por más que genere una caída brutal de la actividad económica que pueda hacer que importemos menos porque se produce menos, porque se consume menos, que la gente tenga menos capacidad de ahorro, entonces no se vaya a vacaciones, no compre dólares, por más que intenten ajustar esos flujos y destruir el ahorro de los argentinos, llamado resolver la bomba de las leaks, pero en realidad lo que quieren es licuarte el ahorro que tenés en plazo fijo, que no te rinda, que no ganes plata para que después no puedas comprar dólares, esa es la genial hipótesis que ya han tenido para solucionar los problemas financieros argentinos, destruir los ahorros de la población, licuándolos inflacionariamente. Por más que hagan todo eso, la economía argentina siempre va a generar un flujo de ingresos porque es el funcionamiento, siempre va a haber algo de dinero, y en un contexto de la alta inflación que van a generar, con la incertidumbre que va a haber, va a haber una permanente fuga hacia el dólar de todo ese excedente monetario. Lo que va a agravar el problema externo, y van a buscar, no va a solucionar el problema de la deuda, sino que van a buscar desesperadamente qué vender y cómo conseguir dólares para estabilizar el mercado cambiario y el dólar. Entonces, desde mi punto de vista, esta política no soluciona ni el problema de la deuda, no soluciona el problema del dólar, y no soluciona el problema de la inflación. ¿Qué es lo que están haciendo? Cuando básicamente asumieron, y lo que sabíamos todos, y le decíamos a Millet cuando decíamos vamos a dolarizar, le decíamos no hay dólares, entonces asumieron con un programa de dolarización sin dólares, se dieron cuenta que no tienen los dólares para dolarizar, y viraron y cambiaron un plan de ajuste clásico, que es tratar de achicar la economía lo más que se pueda, contrayendo la economía nacional, para generar de esa manera, vía que un montón quedan afuera y ya no tienen capacidad de consumo, no tienen capacidad de ahorro, capacidad de turismo, tratar de resolver momentáneamente la falta de dólares, achicando la economía nacional. Achicar la economía nacional es que la gente no pueda consumir. El ajuste, el ajuste que ellos llaman, que vos contraés la economía nacional, porque tiene menos plata en el bolsillo un trabajador, porque no le aumentó el salario, le aumentó todo porque aumentaron el dólar, la tarifa combustible, compra menos. El jubilado, el que está con el potencial que ahora se lo congelan y se lo licúan, todos esos sectores van a comprar menos, entonces los productores van a vender menos, los comerciantes van a vender menos, se van a mover menos cosas por camión, se va a fabricar menos, todo eso implica achicar la economía y implica que se importan menos insumos, menos maquinaria. ¿Y eso no plancha la inflación? No estoy diciendo que te hace una buena vía de bajar la inflación, pero no. No, no la plancha, porque la inflación cuando ya tiene tres dígitos, o sea, si uno se... También lo que estamos viendo es la decadencia de gran parte de la clase dominante argentina, ¿no? Porque Emile Aida es presidente y es una persona que estudió en una universidad privada de economía y que tiene conocimientos básicos de muy baja calidad, de manuales hechos para economías desarrolladas que tienen un problema de inflación del 3-4%. Que ahí sí, un ajuste clásico puede reducir la capacidad que tienen sectores empresarios y sindicales de generar ciertos rebotes que propagan shocks inflacionarios y puede contribuir a disminuir en el margen tasas bajas de inflación. Pero en una economía que ya tiene inflación de tres dígitos, la inflación es totalmente diferente, no se soluciona ni por ajuste fiscal ni por ajuste monetario, porque ya tiene componentes inerciales que están en los contratos. A vos te van a aumentar el alquiler, haga lo que haga Emilei, con el déficit fiscal, con la emisión monetaria, a vos si la inflación sube te van a aumentar cada vez más el alquiler. Y lo mismo si estás endeudado en UBA, lo mismo si tenés un acuerdo con proveedores de que se actualizan los precios de acuerdo a la inflación pasada. Bueno, todos los contratos que en una economía de una inflación de tres dígitos se indexan y es lo que genera la inversa inflacionaria, que es lo que se estudió, no en esos manuales para países desarrollados que estudian en los primeros niveles básicos de economía en la universidad privada, sino lo que estudió, por ejemplo, la tradición del estructuralismo latinoamericano a partir de la experiencia inflacionaria de las economías latinoamericanas en la década de los 80, que muestra que estos planes de ajuste no sirven para estabilizar inflaciones de dos o tres dígitos. Que hacer planes de otro tipo, la dolarización en un plan de otro tipo, que sirve para ese nivel de inflación, pero como decíamos, no tenés dólares, aparte de los problemas que puede traer, no tenés dólares. Hay otras experiencias, nosotros desde el Centro de Estudios Calarín Ortiz planteamos la idea de una moneda indexada como usó Brasil en el plan real para resolver una inflación similar a la Argentina. Ahora vamos a volver a eso. Yo quería saber si Marcelo se estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. En conclusión, este ajuste está mal orientado, al menos para los planteos que se hicieron de cara a la sociedad de lo que se quería resolver. Ahora, si en realidad lo que quieren hacer es transferir de un golpe ingreso a las empresas de servicios públicos, a las energéticas y a algunos grupos exportadores, está bien orientado. Para eso está bien orientado. ¿Es por ahí el objetivo final de esto? Con Andrés nos conocemos hace rato y por ahí hay detalles que podemos debatir, pero más allá de esos detalles sí coincido y comparto con que la lectura que hacen es muy lineal, es histórica, es anacrónica y por supuesto tampoco va en beneficio de las grandes mayorías. Yo escuché atentamente todos los anuncios de Caputo el otro día y tal como contaba Andrés, él tiene un diagnóstico muy concreto en el cual el problema es el déficit fiscal. Sin embargo, cuando uno mira las medidas que después propone para combatir ese déficit fiscal, digamos, no está atacando mucho, incluso no está atacando mucho las variables del déficit en sí, sino que las está haciendo de una manera indirecta. Ahora voy a volver sobre eso, pero al margen de eso también él decía, nosotros nos concentramos durante los últimos años en atacar las causas, las consecuencias de esto y no la causa. Entonces él dice, bueno, cuando hubo inflación fuimos a los precios cuidados, cuando hubo problema de deuda reestructuramos, cuando hubo faltaban dólares pusimos el cepo, ¿no? Que uno dice encima, tipo, es el, como decía recién Andrés, ¿no? Es quien endeudó a este país de una manera exorbitante y él nos está diciendo que estaba mal salir a buscar deuda. El tipo que trajo los 47 mil millones de dólares de los cuales no quedó una sola escuela, una ruta y que vinieron y entraron por una puesta giratoria. Entonces, hay una cuestión también de un caradurismo muy grande, ¿no? Como poner la cara así y decir impagadamente, mencionaban entre las medidas la obra pública, diciendo que había que suspender las obras que todavía no se habían empezado a ejecutar y que no iba a haber nuevas licitaciones porque era un nido de corrupción. Un tipo que tiene, tuvo todo él y toda su familia negocios con la obra pública durante todo el macrismo. Entonces, en principio también, yo creo que vale la pena pensar quiénes son los personajes que están tomando estas decisiones porque pareciera que con este verso de que vienen una nueva generación y que vamos en contra de la casta y que la nueva política y no sé cuánto, nos trafican un tren fantasma de funcionarios que ya han tenido responsabilidades, que ya han mostrado los resultados de su gestión y que esos resultados han sido nefastos para nuestra economía y que de hecho también es un problema que venimos arrastrando. Si estos últimos cuatro años no fueron lo que esperábamos y queríamos, también es porque venimos acumulando estos problemas de endeudamiento, también es porque tuvimos que estar renegociando con el Fondo Monetario Internacional, también es porque hubo que tomar decisiones políticas erradas o no con respecto a qué hacer con esa deuda que Caputo trajo y todo el equipo del macrismo trajo a la Argentina. Vos mencionabas algo y después hilaste un poco con eso, en atacar las consecuencias y no las causas de la inflación, en este caso, del déficit fiscal. Y yo me preguntaba, desde el manual ortodoxo, plantean que la causa de la inflación y Andrés lo mencionó al pasar, es la emisión y radica solo ahí. Bueno, yo me pregunto, ¿cuál es el peso de la deuda tomada con el Fondo Monetario en las variables de inflación? Igual, yo quería ir por otro lado, porque en realidad lo que quería decir básicamente es que dentro de las medidas que él plantea cuando te dice vamos a atacar el déficit fiscal, dicen, bueno, vamos a sacar todas estas 50 secretarías y no sé cuántas subsecretarías y tantos ministerios y no sé qué, un número que es, ya hay algún centro de estudio, el CEPA creo que puso el 0,01, importe insignificantes, ¿no? La obra pública sí puede ser un número importante, pero no sabemos porque tampoco nos mostraron cuáles son los datos que están manejando. Por una planilla que publicaron al día siguiente en la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía, pareciera que van a volver atrás con el impuesto a las ganancias, pareciera que la evolución del IVA desaparece, pareciera que van a aumentar las retenciones, aunque ya el agro salió a quejarse. Entonces, nos decían vamos a ajustar a la casta. La única casta que se ve en esas medidas, entre comillas, son esos ministerios que volaron, digo, desde la perspectiva del propio discurso de ellos, que yo piense que eso era una casta, ¿no? Pero digo, esa es la casta. Después, ¿quiénes son los que se van a llevar el costo de este ataque al déficit fiscal? La devaluación, el aumento de las tarifas, de la energía, del transporte, y todo esto que decía Andrés, que va directo a pegarle a los precios. Con trabajadores asalariados que van, algunos tendrán una paritaria, quién sabe cuándo, y cuán lejos va a quedar del impacto que ya tienen los precios hoy mismo y tuvieron ayer y antes ayer y van a tener mañana. La gran porción de trabajadores informales que no tienen ningún tipo de negociación que no sea la buena voluntad que pueda tener con su contraparte laboral para aumentar o actualizar su salario, y eso es, no sé, la mitad del mercado laboral más o menos está en condición de informalidad, un poquito más, poquito menos. Los jubilados que hoy, 5 millones y medio de jubilados cobran la mínima, la mínima estaba viniendo con un bono de 50 mil pesos, es decir, hoy un jubilado en diciembre va a cobrar cerca de 200 mil pesos que es la jubilación actualizada, el bono y el ainaldo, pero en enero si no hay nada va a ser 100 mil y ahora están buscando también desarmar la fórmula de indexación y ver qué hacen con la moratoria, es decir, no sabemos. El potenciar, como decía Andrés, que ha planchado son 1 millón 200 mil personas que cobra el potenciar trabajo que son alrededor de 70 mil, 80 mil pesos, y la única medida de contención que advirtieron o que propusieron es duplicar la asignación universal por hijo y aumentar el 50% de la tarjeta alimentar, cosa que ya la inflación se la va a ver masticado en estos días. La asignación universal por hijo son 2 millones y medio de personas, titulares, mamás, mayoritariamente que reciben esto, 4 millones y medio de niños que viven de esas asignaciones universal por hijo. La tarjeta alimentar es un subconjunto de la asignación universal por hijo, son los que tienen niños de 0 a 14 años, quiere decir que los hogares donde hay niños menores de 14, de 15 años reciben la UAH y la alimentar, pero no son más de 2 millones y medio titulares la UAH, quiere decir que todo este ajuste tremendo nos muestra que somos argentinos del mal porque mi ley dijo que los argentinos de bien no iban a pagar el costo del ajuste, entonces quiere decir que los únicos argentinos del bien son la UAH, yo coincido, son argentinos del bien seguro la UAH, pero todos los demás somos argentinos del mal y seremos casta probablemente porque si dijo que el ajuste solamente le iba a pagar la casta y hoy estamos viendo que quienes van a pagar estos son trabajadores jubilados, informales, etcétera, bueno, entonces eso digo para mí va en contra incluso de lo que ellos mismos vienen, el equipo de Millet viene planteando a lo largo de la campaña y también de una manera impúdica y muy vergonzosa de mostrar propuestas que ya han fracasado por ellos mismos, no hace falta remontarse al dos Ferrer y la historia del pensamiento económico, vamos 5 o 6 años atrás y encontramos los mismos personajes y vamos un poquito más atrás y está también Sturzener que entra y sale del Hotel Libertador y Lucas Liach apareció el otro día también en la lista de visitantes, entonces son los mismos que nos metieron en este problema los que hoy van a profundizar el problema y nos van a llevar a este camino que recién describía Andrés con bastante detalle. Sí, yo retomo un poco la pregunta anterior que estás esperando para profundizar, digo, bueno, desde el manual ortodoxo la causa de la inflación es la emisión monetaria, el manual heterodoxo sostiene que es multicausal, pero lo que en general los análisis coinciden es que el oficialismo en gran parte perdió las elecciones debido a la inflación. La pregunta es, bueno, si no es el ajuste entonces ¿cómo se combate eso que todo el mundo percibe como un problema enorme para poder llegar a fin de mes o proyectar o ahorrar? La inflación es un problema que de acuerdo a sus niveles va teniendo distintas causas que se van solapando. Las inflaciones comunes digamos las del primer mundo podemos decir en general son algún shock puntual por ejemplo subió el precio internacional del petróleo subieron los alimentos etcétera que después se propaga levemente genera inflaciones de abajo de un dígito las recetas tradicionales en cierta forma son atender el shock y tratar de disminuir los mecanismos de propagación de ese shock a veces los más ortodoxos con subas de tasa de interés reducción un poco de gasto para enfriar la economía durante ese proceso. Ya cuando la inflación se va a dos dígitos como vivió por ejemplo la Argentina desde el 2007 hasta Alberto Fernández digamos ya ahí los mecanismos que empiezan a tomar protagonismo no son esos shocks iniciales sino que son conflictos distributivos irresolubles podemos decir que terminan derivando en permanentes reajustes de precio tradicionales en la Argentina por un lado la voluntad de mejorar el mercado interno mejoras salariales de gasto público etcétera aseguramiento externo falta de dólares y hay intentos de recomponer esto subiendo el dólar entonces empezás una especialización de pujas que tienen como un polo el salario si querés de un lado y por el otro el dólar en el otro marcando las pujas distributivas que tienen que ver con mercado interno sector externo tradicionales del crecimiento en un país como Argentina de desarrollo industrial intermedio que lo ha vivido a lo largo del tiempo cuando esta inflación ya escala a tres dígitos como pasó en la historia a partir del Rodrigazo hasta el año 92 o pasar recientemente sobre la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y que ahora se va a profundizar con este paquete y vamos a estabilizarnos ya en inflaciones de tres dígitos ya el componente central es la inercia que lo que te decía antes que tienen que ver con que ya los contratos se indexan por la inflación del pasado entonces cada vez que salta la inflación del pasado todos los precios aumentan de acuerdo a lo que saltó y ya permanecen en un nivel de incremento mayor los mecanismos cuando tenés inflaciones de tres dígitos por ejemplo una devaluación te lo doy el ejemplo veníamos de la convertibilidad se salió crisis devaluación del 300% esa devaluación del 300% la inflación fue de no me acuerdo del 40% creo en el primer año y después fue una inflación chiquita del 6-7% para absorber la devaluación del 2001-2002 se tardaron nueve años ocho años para que los precios absorbieran esa devaluación vas a niveles de inflación de dos dígitos ya no sé la devaluación de Kicillofen en 2014 ponele por darte un ejemplo ya ahí un año más o menos tardó los precios en comercio de la inflación vamos a la devaluación de masa después del balotage se tardó un mes un mes y medio ¿qué quiere decir esto? que los mecanismos a medida que la inflación se estabilice y más cuando va cobrando niveles más elevados todos los sectores económicos ya tienen totalmente despiertos los mecanismos de actualización de precios frente a algún shock y algún cambio de precios entonces el efecto por ejemplo de una devaluación del 100% no va a tardar nueve años no va a tardar ni siquiera tres meses cada vez menos y nosotros estamos viendo ahora que hay sectores que directamente remarcan un 100% pero esto déjame que le agregue algo a lo que dice Andrés también hay una cuestión que muchas veces yo voy a bueno estos días uno escucha muchos economistas colegas que analizan y vienen con los manuales que la macro que el efecto que esto y que lo otro pero también hay personas de por medio ¿no? y lo que estuvimos viendo es el día después de las elecciones generales ya habían remarcaciones en toda la lista de hardcore de no sé qué y no había pasado nada ese día no se había devaluado la moneda no se había tocado un dólar ya estaba todo pero hay un componente especulativo ahora no entonces a esto iba ¿no? estamos hablando de empresas que durante desde que empezó la pandemia hasta ahora mientras aumentaba la pobreza y aumentaba la indigencia y había aumentado la pobreza niños y niñas que no llegan a hacer las cuatro comidas y donde estamos peleando para llenar ollas populares y ver cómo se sostienen cooperativas y barrios enteros las empresas alimenticias levantaron en pala y no han perdido un solo centavo en esto entonces digo tampoco es de una ingenuidad decir ah bueno no que el modelo que el mercado que esto y que el otro hay intereses muy concretos ahí están llamado de los intereses que lo manejan al compañero que están pidiendo censura me quieren censurar donde retomamos andrés por favor para ahora para mí que seguir que quede que quede que quede todo esto todo está bien porque yo quiero que se sepa que se sepa que las fuerzas del cielo acaban de llamar lo que decía es hay grupos empresarios que han ganado durante la pandemia y digo la pandemia no solo porque hayan ganado solo en la pandemia sino que como diciendo en el momento más difícil que le tocó atravesar a esta sociedad en donde un montón de gente estaba encerrada perdía el empleo no tenía ingresos estaba sufriendo para llegar para con su salud mental perdiendo familia etcétera las telecomunicaciones las farmacéuticas las alimenticias los servicios financieros los inmuebles etcétera seguían creciendo entonces cuando estamos hablando también de estas remarcaciones y de estos de estos esquemas no es solamente la cuestión de cómo la inercia no sé qué también hay hay gente que va va adelante la inercia se mueve adelante la inercia antes del anuncio de Caputo que primero iba a ser un día a la mañana que después fue a la tarde que después se demoró dos tres horas en los bancos el día anterior les vendían el dólar a 500 pesos y en la hora antes del anuncio de Caputo ya estaban vendiendo a 700 pesos quiere decir que o son muy hábiles ya tenían información quiere decir que ya tenían información tiene un olfato muy desarrollado ¿no? o ya tenían entonces eso también me parece que es importante porque esto que decía Andrés de que bueno primero tardamos nueve años después tardamos tres meses no sé qué bueno también tiene que ver con quiénes quiénes son parte hoy de los circuitos que gobiernan que toman las decisiones que están en los parlamentos que están en las legislaturas digo yo creo que también ahí hay ya que cumplimos 40 años de democracia tenemos mucho para replantearnos también de quiénes son nuestros representantes qué intereses qué intereses están representados hoy en los determinados grupos y quiénes tienen el poder también no solamente en término económico comunicacional en los medios etcétera entonces eso quería decir ¿no? como no es todo tan lineal sino que ahí tenemos también grupos que tienen cada vez más fuerza para... todos juegan digamos los empresarios juegan los sindicatos juegan yo creo que eso en toda la sociedad digamos no creo que sea una característica de la Argentina que estamos en el país que estamos porque nuestros empresarios son más malos que los chilenos los brasileros los colombianos o nuestros sindicalistas son más guerreros tenemos sindicatos fuertes no como otros países está bien todo eso puede ser tenemos un sector económico concentrado pero hay en todo el mundo pero creo que obviamente hay características digamos estructurales en términos de problemáticas macroeconómicas que requieren un abordaje específico que no se hizo o sea ¿por ejemplo? no lo que decía un plan de estabilización por ejemplo nosotros le planteamos por ejemplo a Kulfa Sante que asuma a Alberto Fernández le planteamos a todo el equipo muchachos asuman y hagan un plan de estabilización llevamos un plan de estabilización es verdad desde el seso plantearon algo parecido al plan real en Brasil y ellos tenían la idea de que no digamos no planes no digamos como que haciendo la plancha de a poquito manejando las cosas el ego ¿no? todos fueron boludos y yo soy el único que la entendió cuando venga allí me sienta en este sillán papá ahí todo va a andar porque el problema no fue los problemas estructurales de la economía argentina el problema era que no había un ministro como yo entonces esa idea digamos esa concepción de que todo se soluciona hablando ¿no? Alberto Fernández queda tranquilo nos juntamos charlamos y generamos un gobierno y sos presidente y no tenés ni idea para qué carajo para qué carajo quisiste ser presidente para figurar en el VG que ni va a decir viejo no sé en el Wikileaks en el Wikipedia digamos para figurar ahí esa falta digamos de tener un programa de gobierno de tener una idea de los problemas argentinos y tener propuestas concretas para solucionarlo en el peronismo fue total tanto es así que al que nos ganó un muñeco que decía que tenía propuestas para solucionar el problema que ahora encontramos que dicen no era puro humo porque le decía vamos a darle dólares a todo dolarización tengo los dólares llega y no tenía nada entonces bueno pero por más que no tenga nada y ahora bueno nos la peguemos de frente y mucha gente diga mira lo boté a este tipo me dijo me voy a dar un dólar y me dio un palazo en la frente y me bajó el sueldo digamos pero si desde nuestro lugar tenemos problemas concretos en la Argentina tenemos problemas concretos ¿cuáles son? digo ya desde el último mandato de Cristina veníamos con un problema de falta de dólares y la economía trabada en la capacidad de expandir y redistribuir ingresos entonces ahí tenemos un problema estructural complejo a resolver tenemos un problema con una moneda que no tiene capacidad de ahorro con la dolarización parcial de ciertos sectores el inmobiliario que ahora se expande a un par de sectores más las divisas un problema la fuga de capital es vinculada a eso el problema inflacionario la cuestión inercial de las pujas distributivas algunos desequilibrios estructurales que los fogonean cada tanto con shock bueno nuestro espacio tiene que tener una propuesta para cada uno de esos problemas no se puede asumir como una bolsa de gato diciendo dale que vamos nos repartimos los ministerios vos de qué grupo sos dale a votar una secretaría esto y lo otro dale que vamos nos juntamos y charlamos entre todos y vamos los muchachos peronistas asumimos el gobierno no sabemos qué carajo hacer es un quilombo digo eso se paga y se percibió por el electorado se percibió y se pagó entonces me parece que todos los que somos parte del campo nacional y popular tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que plantearnos que más allá de la construcción política superestructural hay temas concretos a resolver la política agropecuaria nuestro enfrentamiento permanente con los sectores agroexportadores y bueno cuál es la viabilidad nuestra de construir alianzas sectores una política agropecuaria que teja ciertas alianzas en ese sector el problema de la desigualdad en el mercado de trabajo podemos ir al infinito de cantidad de problemas a lo que nosotros tendríamos que estar ahora ¿entendés? empezando a plantear grupos de discusión para tener propuestas concretas para cuando seamos gobierno de nuevo tener una agenda de un proyecto político real concreto con políticas para aplicar Perón ¿qué hizo? se sentó y agarró Figueroa y armó un plan quinquenal estudió Toletá y dijo esto es nuestra medida para resolver estos problemas nosotros tuvimos una construcción diferente con el kirchnerismo que asumió en una crisis y tuvo la política del día a día de generar gobernabilidad día a día a día que funcionó en un contexto relativamente bueno internacional que nos permitió aparte por la habilidad de Néstor y Cristina y sobre todo de tejer alianzas en una situación de debilidad pero como construcción política a mediano plazo se mostró limitada y tenemos que darnos ciertos planteos o sea ¿cuál es nuestro proyecto ahora? vamos a insistir una y dos tres veces como insisten los liberales que cada vez que asumen quieren crear el granero del mundo nosotros vamos a crear siempre crear la industria de Perón y ahora está la robótica están los chinos exportando industria para todos lados por dos mangos y nosotros ante eso ¿cuál es nuestra propuesta? seguir insistiendo con que no la industrialización sustitutiva entonces le damos una protección enorme a un montón de tipos que importan parte las arman le pagan mucho a tres trabajadores que arman las cosas pero la gran masa del pueblo no accede a esos puestos de trabajo porque lo que se crea es mínimo a un costo fiscal y de divisas grandes entonces ¿cuáles son nuestras prioridades? me parece que ese debate más profundo es el que tenemos que armar desde mi punto de vista la prioridad ahora que se lleva todo digamos el 90% ahora va a estar enfocado en el problema inflacionario o sea que nosotros tenemos que tener una propuesta contra la inflación como movimiento político como problema central la estabilización de la economía a partir de la estabilización de los precios como problema fundamental y después los problemas de mediano y largo plazo ¿hay planes alternativos al plan de ajuste que están planteando como la única salida? en términos de eso yo creo que ellos además están digo coincido con que desde el campo nacional y popular hay que trabajar en esto y sobre todo también hay que trabajarlo porque son muy buenos en instalar narrativas desde el arco del mileísmo lo hemos vivido porque lo hemos vivido estos últimos años yo me acordaba hace poco lo compartí en Twitter desde Economía Feminita que era la organización en la que yo participaba en su momento en el 2018 yo tengo un tweet que muestra un recuadro un ranking de economistas que aparece un eje se llama creo la consultora y que pone el ranking de cuántos segundos pasó en la televisión cada economista el primero es Javier Milay y por mucho el primero y por mucho creo que le lleva más del doble que el segundo y yo hacía la cuenta eran como si fueran dos días y medio el chabón online en programas de tele de radio etcétera bueno eso él lo viene desde hace mucho tiempo sosteniendo y generó una narrativa en la que no sé la gente cuando fue a votarlo a él votó pasar la motosierra por el estado votó quemar el banco central votó digo votó la privatización de las empresas públicas todo eso que nosotros que son de alguna manera algo que desde el peronismo se reivindica ¿no? reivindicamos el rol del estado reivindicamos el rol de la política monetaria independiente incluso en algún momento porque eso también se planteó digo y nos ganaron de alguna manera la sociedad accedió a decir esto no sirve y pasen en la motosierra yo leía también encuestas de las conversaciones redes sociales después del anuncio de las medidas de Caputo y lo que más lo que más a favor estaban era con la con la con la con el cierre de la secretaría ¿no? claro del cierre de la secretaría del estado y no sé qué no sé cuánto y los despidos masivos y los despidos ¿no? como que como que ganaron mucho en eso entonces a mí me preocupa mucho que hoy nos concentremos en una agenda que solamente vaya a la agenda de ellos es decir correr atrás de la pelota de ellos y cada vez que digan algo decir no está mal está mal está mal sin crear también un imaginario una alternativa y una propuesta porque entonces nos estamos encerrando de nuevo primero en su agenda en la agenda de es el único camino es lo único que hay fíjense que ellos vienen diciendo hace rato si no nos dejan hacer todo el ajuste que queremos hacer se viene la hiper y el 90% de los argentinos va a ser pobre mi ley lo gritó 10 veces Caputo lo volvió a resaltar cuando dio el anuncio entonces digo nos están encerrando en ese debate y como dice Andrés nos faltan un montón de cosas que no hemos podido madurar de alguna manera porque más allá de ponerse acuerdo puede haber no solamente una alternativa puede haber una dos tres propuestas pero hoy es cierto que nos faltan esas propuestas y después nos llevan a estos análisis que son también todos muy macro financieros ¿no? hoy a la mañana me hacían una entrevista y yo escuchaba los anteriores todo macro macro yo empiezo a hablar de los temas sociales el entrevistador me dice bueno pero me gustaría una visión macroeconómica y yo tratando de explicarle mirá para mí no hay una cosa separada de la otra porque no es un modelo matemático que yo resuelvo en ecuación en un cuadernito de notas de estudiantes del CBC de economía en donde entonces veo el equilibrio que viene este punto y termina en este punto en el medio hay personas que se levantan todos los días se toman un tren en un colectivo van a su trabajo si es que lo tienen o a buscar trabajo tienen que llevar a los chicos a la escuela tienen que ir al supermercado tienen que llenar la heladera y todo eso se les ve afectado en este momento todo eso en este momento no saben cuándo le va a subir el transporte y a cuánto no saben cuánto le va a venir de la factura de electricidad de gas y de agua no saben cuánto les va a salir la comida y si van a poder comer hasta fin de mes o qué van a poder comer si van a poder comer carne si van a poder comer verduras si van a poder comer frutas entonces digo eso también es parte de lo económico y yo creo que también hay una narrativa y una visión que se impuso de lo macro lo financiero la deuda los últimos cuatro años los dos primeros años de gobierno yo participé en el ministerio de economía de qué se trató el ministerio de economía de la reestructuración de la deuda con privada y después la negociación con el FMI y mientras tanto todo lo demás se prendía a fuego entonces digo nos han corrido el arco y nosotros entramos en ese debate y hemos como desestructurado los ámbitos de nuestro pensamiento económico entonces yo ahí coincido que hay un debate muy profundo que dar hay que trabajar prepararse tener propuestas porque lo cierto es que las vamos a necesitar además yo soy muy pesimista con lo que está por pasar pero al mismo tiempo no creo que nosotros hoy desde el espacio opositor estemos preparados para dar una alternativa en tres meses por ejemplo es decir los problemas que se vienen yo creo que ellos no lo van a poder resolver pero tampoco veo que nosotros podemos agarrar y salir corriendo y resolverlo quizás me equivoco pero realmente por la experiencia que venimos teniendo no hemos podido hacerlo en estos últimos cuatro años de gobierno creo que necesitamos este baño de humildad y reflexivo y trabajar un poco mejor porque la fragilidad del sistema económico argentino lo demanda y sí creo que hay muy buenos economistas profesionales y gente que puede pensar la economía aunque no sea economista para dar estos debates y creo que hay que activar eso urgente porque la situación en la que nos va a dejar este gobierno en la que nos va a meter en los próximos meses creo que va a ser muy grave y que amerita digamos esa propuesta y esa proyección y poner cabezas a funcionar vos mencionabas esta narrativa que se construyó y pensaba que una parte de esa narrativa también es poner el eje en lo impositivo es un problema de los impuestos también pagamos demasiados impuestos me pregunto si hay algún componente de verdad en eso si es necesaria una reforma tributaria si es real que hay un peso impositivo gigantesco que pesa sobre los comerciantes por ejemplo sí yo creo que la reforma digamos del sistema impositivo estaba en la agenda de todos los sectores o sea ya por izquierda por las desigualdades que tiene y la inequidad digamos en algunos sectores como están diseñados algunos impuestos hasta la derecha por bajar impuestos y en el medio también las cuestiones de la simplificación de los regímenes positivos digamos especialmente en pequeña empresa emprendedor en distintos sectores para facilitar todos esos temas están en agenda pero en términos específicos yo no creo que Argentina sea un país que la carga impositiva de Argentina es muy diferente a otros países un país intermedio en carga impositiva que tiene por ahí sí cargas importantes sobre ciertos sectores y uno ve que por ahí a la cúspide digamos no le llega con todas las cargas que le llegan en los países más progresistas en términos de alícuotas y alcance uno ve lo que es bienes personales en la Argentina no está grabado nada básicamente no creo igual que los anarcocapitalistas se refirieran a esos impuestos no no porque hay que dar el impuesto a la herencia que ya no existe que ese es a favor de la militocracia pero no lo mencionan ¿no? o sea hay mucho para debatir pero no creo que sea lo característico como lo plantean ellos que el problema de la Argentina es el exceso de impuestos han inflado algunos problemas como el eje del problema cuando no es por ahí porque hay una idea digamos básicamente hay una ideología detrás hay una ideología son sectores que tienen una ideología que antes venía con el liberalismo que ahora es como ultra o sea viene una ultra derecha un ultra liberalismo podemos discutir sobre las causas de su origen si tiene que ver con la alta concentración del ingreso que hay a nivel global y que aparecen estos multimillonarios que básicamente se mueven en el mundo como si fueran los dueños del mundo no sé va el dueño de Twitter como se llama Elion Max y se junta con el presidente de Israel viaja acá es como un presidente se teletransporta y se reúne con todo y a corporaciones más poderosas que los estados estas personas que todos conocemos a nivel global claramente expanden